De manera extraoficial hemos conocido aquí al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que hubo un nuevo afloramiento, sería el afloramiento número 15. Otras personas nos están diciendo que son dos afloramientos, entonces ya pedimos permiso a Ecopetrol para que un grupo de la Comisión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo entre a zona, al sitio de las emanaciones y podamos nosotros verificar qué es lo que está ocurriendo allí, cuál es el impacto de estos, si estos nuevos cráteres, qué cantidad de hidrocarburos están saliendo por allí, si están netamente controlados y que no vayan a impactar nuevamente nuestras fuentes hídricas. Hasta el día de ayer el puesto de control número 0 y 1 que hablan ellos, donde están ubicadas las 14 emanaciones en especial, la emanación número 14, todavía sigue emanando pero está controlada porque se está captando desde sitio por medio de motobombas o una unidad de bombeos, se está extrayendo el crudo y también en el dique se está haciendo control y succionamiento por medio de carrotanques, está controlado. No sabemos si es verdad que salieron dos nuevos afloramientos más o uno y es lo que vamos a ir a verificar.